Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal El Príncipe Oculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual para que esta persona tenga intimidad con nosotros. Porque ya parejitas que ya tienen muchísimos años, muchísimo tiempo de estar juntos, y ya no tienen esa atracción, esas ganas de tener pasión con nosotros, tener esa relación íntima, bonita. Entonces, hay que hacer este ritual para que vuelva a pasar eso, para que nuestra pareja quiera estar teniendo intimidad con nosotros. Este ritual lo pueden hacer en la noche, un martes, un viernes, en la noche, para que tenga muchísima fuerza, para que tenga muchísima fuerza, y entonces salga como tiene que salir. Lo que siempre les he dicho es que tienen que tener fe, tienen que creer en lo que están haciendo, y nunca dudar de lo que están haciendo, ¿ok? Porque eso es lo que hace que active las cosas, y activa los rituales con su fe, su fuerza. Así es que, háganlo con mucha fe, si lo van a hacer, ¿ok? Lo que vamos a necesitar para esto, va a ser una prenda íntima, una prenda íntima de nosotros, de nosotros, ¿ok? No la prenda íntima de nuestra pareja, no. La prenda íntima de nosotros que usamos. La tienen que ya tener usada, que ya la hayan usado ustedes, el día que sea, la usaron un día, dos días, tres días, no importa, ¿ok? Y lo que vamos a hacer, que, por la parte de adentro, donde va la parte íntima, lo pueden hacer hombre o mujer, no importa, ¿ok? Lo vamos a poner por la parte de adentro, así como está aquí. Y lo que vamos a necesitar, aparte, va a ser un papel. Un papel en blanco, así como este, que ya ustedes le hayan cortado los cuatro lados, para que quita las energías de terceras personas, como siempre les he comentado. Y vamos a necesitar un marcador rojo. Un marcador rojo. Y el perfume de ustedes, el que más les gusta, el que más usan. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer, es que, en el papel, vamos a poner el nombre de nuestra pareja. ¿Ok? Lo vamos a poner siete veces, completo, con sus apellidos. No fecha nacimiento. En este no lo necesitamos. Solamente necesitamos su nombre completo, con los dos apellidos. Si tiene uno, pues uno. Si tiene los dos apellidos, los dos apellidos. ¿Ok? Siete veces. Y si lo van a hacer, si se va a hacer para un hombre, de una mujer para un hombre, tiene que ser siete veces. ¿Ok? Pero si se va a hacer de un hombre para una mujer, nada más tiene que poner el nombre cinco veces. ¿Ok? Entonces, ponen el nombre de esta persona, digamos, por ejemplo, Por ejemplo 2, 4, 5 Otros 2 más 1, 2, 3, 4, 5 Ok Digamos que este ritual Se está haciendo para un hombre Aunque yo haya puesto El nombre de una mujer Ok Pero Si es para Lo hice de esta manera Para que lo entiendan Si es para Si se hace de un hombre Para una mujer Nada más se va a hacer 1, 2, 3, 4, 5 veces Hasta aquí 5 veces Ok Y si lo va a hacer Una mujer para un hombre Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 veces Ok Lo hice así Para explicarles Ok Entonces Es 1, 2, 3, 4, 5 Yo en este momento Lo estoy haciendo Para una mujer Ya les expliqué Voy a cortar estas dos Ustedes tienen que hacerlo Exactamente Ok Yo lo hice así Para explicarlo Pero Tiene que quedarles así Si lo va a hacer Un hombre para una mujer 1, 2, 3, 4, 5 veces Nada más Y si lo va a hacer De una mujer para un hombre Tienen que ser Las 7 veces Ok Después de que está Ya hecho Porque yo en este caso Lo estoy haciendo Digamos Para una mujer Ok Entonces En la parte de adentro Así Vamos a ponerle Nuestro perfume 3 veces Ya que le pusimos 3 veces Si tienen De este Que es El Sprite Son 3 veces Si tienen El que es de gota Nada más Tienen 3 gotitas 3 gotas Y con su dedo Índice La riegan En todo el papel Ok Disculpenme Por el ruido Después de que las pusieran Lo van a poner Así de esta manera Y lo van a doblar Para su lado Así Que no se mueva Que no se mueva De el lugar Ok Que no se mueva De el lugar Y lo van a doblar Y lo van a poner De esta manera Así ¿Qué van a hacer ¿Qué van a hacer con esto? Esto Lo van a esconder En su cuarto En su cuarto De ustedes Donde guardan Su ropa interior Lo van a dejar Ahí por 7 días Si en 7 días No ha tenido Resultados ¿Qué van a hacer? Lo van a sacar Lo van a deshacer Van a sacar El papel Lo tiran a la basura Y lo vuelven a hacer Pero yo creo Que si lo hacen Como yo les estoy diciendo En menos de esos 7 días Van a tener los resultados ¿Ok? Y si ya tuvieron Los resultados Que ya esta persona Ya Ha pasado Lo que ha pasado Lo que ustedes Han querido Sacan el papelito Y lo van a quemar Van a quemar El papelito Y después Las cenizas Las van a esparcir En su cuarto De ustedes En su cuarto De ustedes Así de sencillo Es este ritual Pero es muy fuerte Muy fuerte Así es que Estén muy conscientes Cuando lo vayan a hacer Y Háganlo con mucha fe Con mucho amor Créanme que Les va a funcionar Muchísimo ¿Ok? Y no dejes de suscribirte A mi canal El Príncipe del Oculto Compartir Darle like Prende la campanita Muchísimas gracias A todas estas personitas Que se están suscribiendo A mi canal Se los agradezco De todo corazón Y ahí está Mi número de whatsapp Si necesitas algo De mis servicios Mi gente No contesto llamadas Si no tenemos Una cita previa ¿Ok? Por eso es bien importante Que me manden Primero un whatsapp Y les mando Toda la información Y entonces Agendamos cita Y Esa es la forma De que Trabajo ¿Sale? Y no dejes de Seguirme en facebook Exactamente igual Mi gente pues Muchísimas gracias Los veo En otro video